¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy. Les envío mil y mil bendiciones a todos. Bueno, en esta ocasión estoy reaccionando a la nueva canción de Cristiano Dalla, hace mucho que nos acabó una canción, así que nada. Se llama No Somos Ni Seremos, vamos a ver, bueno, perdón, ya no somos ni seremos. Pero bueno, antes de empezar te invito a darle un like a este video si te gustó, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás. No se olviden mis redes sociales, mi Instagram Jocelyn98, mi Facebook Jocelyn Reacciona, también tengo mi plataforma de Patreon por si quieren conocer más, por si quieren apoyarme y bueno, sin más que decir, empecemos. No se olviden. Y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomarlo como loco, ni con otro amor tan poco. Lo que duró varios meses para dolerme para toda una vida, cuando dije lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería. Puede más saber que mis acciones fueron decepciones y no siempre enojo, las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptar, aunque me cueste tanto hacerlo, que yo no somos ni semos. Dicen que el tiempo va a curar loco, y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomarlo como loco, ni con otro amor tan poco. Lo que duró varios meses para dolerme para toda una vida, cuando dije lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería. Puede más saber que mis acciones fueron decepciones y no siempre enojo, las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptar, aunque me cueste tanto hacerlo, que yo no somos ni semos. Bueno, la verdad, me gustó la canción, está súper bonita, hace ratos que no escuchábamos Icaela, así que nada, creo que salió hace poquito esta canción, pero con toda. Aunque pues, bueno, me gustó el video también, el video está chévere, está muy lindo, y la letra me gustó. Es así como un poquito triste, pero con sentimiento, compadre. Bueno, respecto a eso, me imagino de pronto cómo están ellos, pues con la noticia, bueno, obviamente ya pasó hace, qué, más de una semana, no sé, así como más de una semana, creo más, de lo que pues terminaron con la Belinda. Así que nada, imagino cómo deben estar, pero bueno, así es el amor, así es el amor, igual uno no puede juzgar a las personas por nada, porque pues uno no sabe las cosas de ellos, y eso es algo muy personal y eso. Entonces, nada, este me gustó muchísimo la canción, espero que siga sacando muchas canciones más, él también es uno de mis artistas favoritos de música, bueno, de música ranchera, de popular, como le decimos nosotros, así que nada. Si les gustaría que siga reaccionando a este tipo de videos, por favor, déjale en los comentarios, ya saben, recomendaciones, sugerencias y demás. No se olviden mis redes sociales, y los estaré esperando en mi próximo video, mil y mil bendiciones a todos. Gracias.